Déjame vacío, llévame otro espacio Laña tuyo, cuerpo mío, casi con desprecio Grítame en silencio, mástame despacio Enganchame a servicio, lo único sin precio Déjame vacío, llévame otro espacio Laña tuyo, cuerpo mío, casi con desprecio Grítame en silencio, mástame despacio Enganchame a servicio, lo único sin precio Quiereme despacio, que yo no tengo prisa Noto que cuando te veo, se me escapa una sonrisa Serán tus ojos marrones, o tus pelos negros lalos O las guapas que te pones, con un chandal y las iPhone Sé que más mira mientras bailabas Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Eres mi motivo pa' seguir Sé que más mira mientras bailabas Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Yo que no quería pensar en nada Que si nadie me creía feliz Sé que más mira mientras bailabas Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Yo que no quería pensar en nada Que si nadie me creía feliz Dicen que damos una desamora Que tu vida es solo una Y se te ve igual que viene Igual que los materiales, el dinero y todo lo que tiene Tenemos los gones, Haki, Mía y Mbappé También el respeto, como Peaky Blinders Tú no te preocupes, niña, por no a nadie Que tú y yo no estamos en los tiempos antes Y tú eres la pieza Que falta en este bullet Que sin ti no es igual Sin ti vivo en un lunes Déjame vacío, lléname este espacio Quieres me muy lento, mátame despacio Grítame en silencio, ponme en tensión Sin notar tu mano, me sentí descalzo Vamos a quitarle el tiempo, un segundo Déjame volar a tu habitación Sabes que aunque cambie, siempre derrumbo Solo tu sonrisa en mi ubicación Que te siento cuando bailas aunque no te vea Que me tiene cerca tuyo si se pone feo Que me mato con la vida si pide pelea Pero nunca deje lejos ni uno tus deseos Y no te he podido ver, por eso no me veo Guardo cada uno tus fotos como si un trofeo Ellos no te pueden ver, pero yo a ti te leo Eo, eo Sé que me has mirado mientras bailado Y yo a ti te miro mientras te acercaba No quiero que hables tú, no digas nada Deja que fluyamos como marihuana Deja que fluya A mí me encanta verte sin ropa Y haciendo locura Vivo en una locura Y si te toca, me ves, te lo juro Que lo nuestro es puro como el aire Y si me concedes otro baile Nos comemos despacio y no tenemos prisa Baby, solo caile Sé que me has mirado mientras bailaba Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Yo que no quería pensar en nada Y que si nadie me creía feliz Y que me has mirado mientras bailabas Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Yo que no quería pensar en nada Que si nadie me creía feliz Hace mucho tiempo solo pienso en vos Dentro de mi carro huele a hubo voz Salgo pa' la calle y escucho tu voz Brillan los diamantes menos que tu gloss Paso por tu barrio, paso por tu área Donde nos comimos desde secundaria Te prefiero a ti, aunque tenga varias Estoy conduciendo y abro las ventanas Y el barrio huele a ti Y las vecinas me preguntan Cuando voy a pasar por ti Y es que no se olvida nunca Tu pelo y tu cara La cama mojada Entrando a la disco Desde el fondo te vi La vida no para Tú buscando peros Se va delante de tu cara Ya ni mira al segundero Por las veces que he partido todo Y lo he arreglado luego Por las miles que he pensado Ya no puedo Y ahora duermo cada fin de en una cama Trascalada sin saber en qué ciudad Toca mañana despertar Volas sin alas Dicen no sirve de nada Solo pa' caer de nuevo Porque el juego siempre falla el bienestar Lejos de una vida calculada Vive improvisando, aprovechando la oleada Déjame pensar en todo Sin que nadie me diga cómo tiene que ser Solo moriré a mi modo Por el golpe contra la pared Aprende cada día, suelta el nudo Afloja esa ansiedad desnuda Cuando el foro es y de escudo Escribe sin censura Mesura nunca tuvo Ya ni al tubo pide ayuda Duda de la suerte, nunca la retú Tato tanto quiere decir que se queda mudo Tato tanto quiere decir que se queda mudo Sé que me has mirado mientras bailabas Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Yo que no quería pensar en nada Que si nadie me creía feliz Sé que me has mirado mientras bailabas Y ahora cuando salgo solo pienso en ti Yo que no quería pensar en nada Que si nadie me creía feliz Que si nadie me creía feliz Sé que me has mirado mientras bailabas ¡Gracias!